Música Cristian Chicharito González, bueno pues a defender tu título frente a su Baby Juárez Si claro, salió la oportunidad para defenderlo y la verdad es que pues va a ser una gran pelea, no una pelea de choque Sabemos que Baby es un peleador con experiencia, pero eso no es ningún problema para nosotros, no venimos bien preparados y a dejar todo en el cuadrilátero Cristian, esa experiencia de Saúl, ¿va en tu contra o sabes cómo superar esa situación? Si claro, sabemos cómo aprovechar eso y obviamente trabajamos también sobre eso, la verdad es que tuvimos grandes sparrings Hicimos una buena preparación fuerte y pues no vamos a desaprovechar esto, no La ventaja del alcance de puños y la estatura, ¿mucho a tu favor? Pues sí, sí influye, no, porque a pesar de que soy más alto, tengo más alcance Obviamente mi estilo es un poco a boxear, pegar sin que me peguen, sé moverme, pero también sé fajarme, no También si se trata a la hora de intercambiar golpes, lo hago con gusto ¿Una defensa de este título por la vía del knockout o por puntos? ¿Cómo te gustaría a ti? Pues a mí, pues creo que todo mundo quiere un knockout, ¿no? Y ya me hace falta en mi carrera, ¿no? La verdad Pero pues vamos a trabajar a round por round como salga, como se vaya dando la pelea Y pues primeramente Dios, el campeonato se va a casa Oye, dentro de tus planes, pues robarle a Saúl Juárez Esa alta clasificación que tiene a nivel mundial para buscar una oportunidad titular Pues claro, creo que todo boxeador aspira a un campeonato mundial, ¿no? Y de ganarle a Saúl Juárez, pues me haría subir un poco más, ¿no? La verdad es que pues aspiramos a un campeonato mundial y esperemos que nos llegue ya pronto la oportunidad Cristian, ¿cómo te definirías? ¿Un peleador que se faja de estilo mexicano, que gusta cambiar golpes O un peleador que se mueve, que recurre a la habilidad, a la técnica para ganar sus peleas? Pues me considero como que de las dos partes, ¿no? En los primeros rounds me boxeo Hago mucho juego de piernas, de cintura, distancia Pero ya a mitad de la pelea a intercambiar golpes también me toca y me sé fajar Pues Cristian, te agradezco mucho tus palabras para boxeo en un caso de informe y mucho éxito Muchas gracias, bendiciones y no se pierdan la amplia de mañana Gracias Hola, les saluda su amiga Carla Pulido Y para recordarles que hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo de Knockout Informa, no olviden suscribirse aquí Les mando muchísimos besos y buena vida ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.